¡Suscríbete al canal! 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 tampoco tan bien, si entraba ese último iba a ser mejor se va a transformar en nave y va a querer escapar, ¿no? se va a transformar en nave y aquí le viene ¡ay, todo por boludear! ¡Niguel! ¡Niguel, estás jugando con una unidad que está por debajo del meta! y te puedes atontear sí, pero pego bastante fuerte, ojo eso la gente vino full daño nada más es posible, hay mucha gente que sigue jugando full daño cuando el tema de tener defensas también es bueno igual el MK12 siempre fue bien papelero ¡Noo! si me salvaba de ese golpe me levantaba y lo hace mierda, seguramente bien, a ver si nos mantenemos quizás no morimos, ¿eh? no, 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 para abajo no, para abajo no quiero ganar un poquito ¡eh! en serio, Miguel ¿se murió igual? ¿eh? ¿y este dónde salió? todo por no ver el... todo por querer robar la kill gente, no sean como yo, no roben kill ayuda el equipo más si son supports a ver, como digo, está interesante el cambio o sea, se puede jugar de manera diferente tenemos como más posibilidades de dar un poquito de apoyo y daño pero definitivamente para mí, de hecho, mira ni siquiera saqué la medalla del equipo efectivamente para mí esta unidad no es muy, muy rescatable a no ser por ahí si lo tienen mejorado al 120% en el caso de... del de level 1 porque creo que adquiere más 5 de daño a distancia, ¿no? si mal no recuerdo puede que se me haya confundido con otra unidad ahí, junto con los slots que lo van a poner y todo eso puede que consigan algo mucho mejor pero... es como... está bien o sea, te acordaste... o sea, Bandai, te acordaste de una de tus unidades viejas por lo menos ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tal cual! A ver, que todos se han ajustado el micrófono ¡Bien! La segunda unidad que voy a traer es el Xamel otra unidad que... a ver, le aumentaron el daño de todas las armas y el tiempo de recarga también si me quedo acá agachadito agachadito también le cambiaron lo que es estoy encajando a ver eso por todos lados también le cambiaron lo que es la acumulación de stum de dos armas, creo que el de los misiles salí, salí que te voy a tirar correte por favor, el de los misiles y el de la Vulcan lo cual no me parece super wow, lo voy a ser sincero eh, 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 que pasa, te has aventado en mi barrio no le saco vida, porque no le saco vida de hecho, ahí tienen un support top, básicamente bien, y habían arreglado para que las hitbots de ese tiro del que tienes tú un pesado, del cañón ahora sea mucho más fácil de meter, la verdad que me sigue apareciendo la misma hija del 17 me estás jodiendo que no me estás jodiendo que bien, bien, dando lástima, support, sí, sí, ya sé que ya sé que no es un support que se use en estos cosas bueno, no es un support que se use, definitivamente bien, a ver si nos damos tanta lástima ahora a ver, entiendo que quieran, o sea, que quieran como sacar a flote unidades viejas, por así decirlo, pero es que para mí, la llegada del Super Gundam a tierra como que le borró la existencia a muchos supports ese bicho en tierra está muy fuerte hijo de puta con el fuego de soporte este especialista, o sea, este es especialista en comerse los fuegos de soporte, básicamente que no le dio encima que no le dio encima bueno, el daño está interesante, bueno a ver, si bien es verdad que en costes altos puede que le saques provecho en mapas como el desierto o por el tema de que nadie o sea, no nadie, pero la mayoría de sus... qué buen tiro la mayoría de sus unidades no tienen daño balístico este quizás pueda ser como una buena opción para ese caso pero como siempre digo siento que hay cositas mucho mejores realmente ¿qué carajo con el área de explosión de eso? con ella por lo menos hijo de puta por lo menos rompo el escudo, ¿no? todavía no entiendo el tema del área de los misiles demasiado... ¡eh, eh, eh! me quiere robar el punto que me quiere robar el... es que si no son misiles aunque tuvieron un buffo son horribles para donde los veas ni para matar pilotos sirve serio y a ver, no es que le quiera tirar mierda, pero... entiendo que hay gente que por ahí les guste jugar con este tipo de bichos pero la verdad hubiera hecho otro tipo de mejoras como por ejemplo el tiempo de cambio de armas se lo hubiera bajado para que sea un fuego constante lo que pasa es que también se hace en eso la unidad de level 1 que es de 500 le tiran a fuego soporta me, no... la unidad de level 1 que es la... que es de 500 y quizás ahí estaría demasiado rota pero es que, o sea es una... es una torreta o sea, te pones un lugar fijo por querer pasarme de vivo basta Miguel, basta deja de hacer tonterías a ver lo que iba o sea, quizás el AD500 al tener un tiempo de cambio más rápido se rompería un poco pero... a ver, es una unidad vieja si quieren hacer que sea más relevantes hay que romperlas un poquito realmente fuera oh mi Dios ahí va este un pesadito eh se rompió un piloto así que a ver no tengo muchas opiniones de las dos unidades que traje hoy la verdad son supports muy viejos muy, muy viejos que están desde el día 1 que llegó para Latinoamérica de los juegos o para el gelado del mundo básicamente eh los cambios están buenos están interesantes pero a ver quizás si están bien voy a hacer pasar puta montaña quizás es también para la gente que recién arranca porque en serio la gente que recién arranca no tiene no tiene quizás muy buenas chances aunque también hoy en día te regalan cosas mejores me acabas me acabas de romper el radar no puedo hacer no puedo hacer no puedo hacer no puedo hacer scope porque lo tengo de radar claro no lo veo ahí le di le da support le da support intensify le da support no te llegan los misiles heal bien bien sin mira sin mira sin mira bueno algo estuvimos o sea algo hicimos lo super quedó bastante tocado igual no creo que esta la ganemos realmente no me sorprende tampoco como les digo con la unidad que acabo de traer con el super que acabo de traer siento que estoy dando lástima realmente que me hace entrar en duros bichos eh que la ganamos igual ojo no no soporte no maten a uno maten a uno maten a uno maten a uno carretme por favor carret no llegamos no si no gracias gente gracias gente estoy extraño por haberme carriado las dos partidas básicamente eh ni tan mal por lo menos le gané al rival o sea fui igual de molesto o peor que el support de ellos pero bueno a ver esto sería todo el tutorial de hoy la verdad quería o sea me gusta traer estas actualizaciones en plan video para que se pueda ver un poco de los cambios pero a ver bandai puedes romper un poquito más las unidades así como hiciste con unicor que unicor le va a caer un nerfeo ahora el mes que viene supuestamente también podrías hacerlo con las unidades viejas a ver hay unidades antiguas que realmente le hacen falta un buff sobre todo en el gandhan este sniper que solamente tiene un sniper y las volcán o sea este sitio un super buffo no sé delen alas delen no sé el hit infinito porque eso está en la mierda misma de hecho está peor que el sano pero bueno saben que si les gusta este tipo de contenidos pueden dar su hermoso like y suscribirse para no aparecer los próximos vídeos también le voy a dejar abajo el link de mi canal secundario donde subo los resumenes de mi stream y también el link de mi canal de stream donde hago directos casi todos dos días así que se les agradecería un montón que pasen sin nada que decirles será hasta el próximo directo o vídeo chao